Muy buenos días, ando bien dormida y bien adolorida Ya me eché un bañito pero no se me quita la dormida Es temprano, son las 8 pero anoche no dormí nada Creo que esta calentura traigo, igual me di un baño Hoy tengo una reunión importante, ay no me puedo abrochar esto Hoy tengo una reunión importante que me van a acompañar Bueno no van a estar ahí verdad pero me van a acompañar allá Por acá vamos Ay no me duele toda la esqueletra Muchachos pues ya salimos Y bueno vamos a esperar, ay les digo algo, trae un dolorazo de brazo y de canilla y que no me la aguanto Ya salimos y vamos a ver que pasa Tuvimos una reunión, una videoconferencia porque pues era por videoconferencia este asunto Pero pues a ver vamos a esperar y pienso que nos fue bien Entonces por aquí ando, ya nos vamos, ya nos vamos, digo que ya nos vamos porque me andan manejando No aguanto nada, no aguanto mi lindo cuerpecito de sirena Entonces este por aquí andamos, vamos a chargas para irnos A ver para donde nos vamos, para la casa, para donde más nos vamos a ir Pero le digo que me duele toda mi cuerpo Anoche no dormí Del dolorazo me quedé bien dormida Como eran las 4 de la mañana y ya me quedé bien dormida Y luego no me podía levantar, me sonó la alarma y no me podía ni levantar De hecho siento que vengo dormida Aparte que tomé medicamento verdad, pero hasta calentura siento, miren Siento hasta mis labios como que me dio un calenturón Del dolorazo, es horrible, es horrible Pero va a pasar, va a pasar Y eso es lo que ando haciendo ahorita Esto, vine por acá Entonces este, vinimos a la ciudad de Cupertino Ciudad de la tecnología La ciudad tecnológica de Cupertino Por acá andamos muchachones Ya llegamos acá muchachones Ya volví a la normalidad Acá Ya, ya, miren, ya me quité Mi traje de abogada El brócoli, el brócoli Ya llegamos para acá Andamos comiendo una comida chino No traigo mucha hambre Pero, aquí Estamos comiendo Ahorita vamos rumbo para otro rumbo Ya llegamos a la casa Gracias a Dios Ya la licenciada Mi sobrina me dice La licenciada Cobijas Ya llegamos a la casa Estoy descongelando una carnita Pasarme una carnita así Asadita por ahí en el En el comal Ey, miren mis ojos Ando que me caigo de sueño ¿Saben qué? Pero si duermo ahorita Me estoy así como que aguantando un poco Pero que ya no aguanto No he dormido bien Bueno, ya saben mucho que por ahí Me duele la espalda y el brazo Me, híjole amanecí amolada Déjenme bajarle a la tele Más bien la apagué A ver Aquí estoy Aquí estoy Desde el sábado amanecí más amolada que nunca Entonces, este, así me fui Y así me fui Allá con los amigos Híjole Me tomé unas pastillas Iba bien empastiada Pero, este Todo, todo iba bien Pero me iba cuidando No, no hacía mucho esfuerzo Ni nada de eso Pero Cuando llegué también de con ellos Me tomé unas pastillas Y no hubiera amanecido bien molida Bien amolada Perdón Bien amolada el domingo Y me amanecí bien Pero una vez Yo creo que se me pasó el efecto No aguanto Igual no aguanto Todo el día Ayer estuve en karaoke Con los muchachones Pero estaba sentadita Y no Y canté Pero El dolor ¿Qué onda? ¿Cuál Tiempo de grabación? Ah, ahora resulta que me está dando Tiempo de grabación Ahí la cosa está Wow A ver Algo la moví No dormí anoche En toda la noche Del Del dolorazo Y así ando Y hoy muy temprano Tuve un meet Un meeting No sé qué pasa aquí Ahora me da tiempo Para grabar ¿O qué pecs? No, no, no Aquí no queremos tiempo Aquí se graba libremente Algo le moví ahí Al teléfono Que me pausa La grabación Es que me pone ahí Que mi tarjeta está Ay cabrón Qué enchiloso Que mi tarjeta De memoria Está bien llena Ay Tengo una carnita Para descongelar Espera Ya me rebujé la trita Me hizo una doradita Con aguacate Y queso Y salsa de aceite Y abro la decisión Y en la mañana Compré un shake Pero no me lo tomé Lo puse a congelar Entonces Es lo que voy a comer Muchachos Por el momento Estoy en un ronquido Es que están roncando ¿Verdad? Entonces Estoy esperando Que la carnita Se deshaga Pero no tengo mucha hambre Pero sí quería comer Algo La carnita Se deshaga La carne Se descongele Entonces Lo que estoy esperando Muchos niños Por aquí andamos Ya llegamos a la casa Gracias a Dios Terminamos por allá Vinimos por la otra troca Nos fuimos a los materiales Fuimos a Bueno Fuimos No Fue Fueron a hacer algo Me fui pues Entonces Ya estamos aquí en la casa Gracias a Dios Sí Estoy comiendo La tostadita Ay miren Miren Hice unas doraditas En el comal Miren que bonitas hicieron Bien doraditas Ahí las voy a dejar Para cuando ya se Descongelera la carne